... Un año más, concurso de escaparates, como decíamos en la entrega de premios... ...buscamos seguir engalanando la ciudad, el que estos vendedores silenciosos... ...que tienen los comerciantes, pues sean lo más bonitos posibles... ...que sean un atractivo para todo aquel que nos visita... ...y que contribuyan a que la ciudad sea mucho más agradable... ...sea una ciudad más bonita, que sea una ciudad que invite a pasear... ...que invite a consumir, que invite a comprar... ...y sobre todo pues que nos haga la vida de verla de una forma más positiva... ...tenemos que transmitir felicidad, tenemos que intentar... ...que Linares siga siendo un referente comercial... ...que todos aquellos pueblos y ciudades que hay a nuestro alrededor... ...vengan aquí a ver qué es lo que hemos hecho este año... ...qué actividades hemos puesto en la calle... ...qué actividades hemos puesto de dinamización... ...que visiten nuestra pista de hielo... ...que visiten todo lo que hemos puesto para conseguir... ...que Linares tenga una Navidad especial... ...y que sea una Navidad atractiva para todos los ciudadanos... ...para todos los linarenses y para todos aquellos que nos visiten. Siempre valoramos lo mismo, que los escaparates... ...con el producto que cada comerciante tiene... ...que cada establecimiento tenga, sea... ...bueno, esa integración del producto como reclamo de venta... ...y que sean escaparates de Navidad... ...sobre todo que sean escaparates de Navidad... ...porque es muy positivo y porque contribuye... ...a esa labor que hacemos entre todos... ...la Asociación de Comerciantes, la Cámara, el Ayuntamiento... ...de engalanar las calles, de invertir en alumbrado... ...en poner las calles bonitas, en poner actividades... ...pues que al final los escaparates también contribuyan... ...a esa Navidad especial que queremos para todos. Yo creo que ha sido casi la misma de otros años... ...normalmente tenemos entre 35, 40 establecimientos... ...yo creo que hasta este año en torno a 30... ...en torno, creo que han sido 37... ...más o menos lo que los últimos años... ...que queremos que haya una participación muy importante. Satisfacción bastante... ...ya os lo he dicho anteriormente cuando me han dado la placa... ...y más importante la placa que el sobre... ...el sobre hasta lo ocultaba... ...y la satisfacción ha sido muy grande... ...porque son muchos años casi de lucha... ...para expresar algo para la imagen de la ciudad... ...en este caso es mi parcera que era el escaparate... ...y entonces, como he dicho... ...conseguí uno de los primeros... ...después de retomarlos en diferentes años... ...y ahora este último, pues ha sido... ...bueno, me ha hecho mucha ilusión... ...por la edad ya que se tiene uno... ...en que dice, parece mentira... ...que después de 20 años... ...ahora otra vez... ...en que se haya habido intercalos de varios... ...y ha sido satisfacción... ...a la pregunta que tú me has hecho... ...ha sido bastante satisfacción. Mi estilo yo creo que es el impacto... ...pero es la composición, es la belleza... ...es no marear mucho... ...la estética, la estética es fundamental... ...la iluminación, lo mismo... ...entonces, y luego la creación... ...es decir, yo fui casi un innovador... ...cuando se presentaban los escaparates de ropa... ...aquí en Linares, aquí en Linares... ...pues se ponían lo que había... ...de una forma masiva... ...de una forma muy desordado... ...parecía eso... ...entonces yo indagué... ...yo tuve muchas críticas al principio... ...es decir, que era un poquito incomprendido... ...pero a la larga luego... ...ha sido un ejemplo... ...y bueno, y... ...lo que sí está claro... ...que también tiene que estar arropado con algo... ...es decir, tú no puedes... ...y entonces siempre la composición... ...arropar a ese elemento central que pone... ...siempre le he dado un ambiente... ...le he dado un mundo... ...le he dado algo que lo arropara... ...para que hiciera grande... ...lo que se estaba presentando... ...y lo que tenía detrás... ...y si... ...hombre, se debería... ...porque esa forma... ...de atraer... ...de presentar... ...una estética... ...fuerte y sólida... ...con unos elementos... ...hombre, yo creo que eso debería... ...de pararse y verlo... ...yo lo considero... ...el arte... ...el arte... ...a veces es simple... ...pero... ...no es simple... ...el arte tiene mucha profundidad... ...cuando expresa... ...aunque sea una sola cosa... ...y creo que la gente que pase por la acera... ...y se para a mirar... ...por lo menos le está enseñando algo... ...sí, sí... ...bueno, yo mi reto... ...yo no sé por qué yo empecé con esto... ...lo que sí está claro... ...que mi lucha ha sido encanizada... ...no lo podéis imaginar... ...son veintitantos, treinta años... ...eh, y además... ...sin haber ido a escuela... ...sin haber tenido nada... ...porque todo ha sido muy autodidacta... ...en todas las expresiones... ...yo me la he juzgado... ...yo a veces he tenido... ...y he metido la pata... ...y he hecho malos escaparates... ...pero he luchado... ...por hacer algo diferente. ...y heδή... ...y he entendido... ... massive... ...ple wooc... ...why... ...noован... ...voo... ...yindo... ...cre ha sido muy divertido... ...novo...